... 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 ¿Se está tomando mayor conciencia con relación al acto eleccionario? Teniendo en cuenta las pocas decepciones de autoridades de mesa y que todo comenzó en horario en la mañana de hoy? La verdad es que es una elección ejemplar Estábamos 6 y medio en el partido, 8 menos cuarto ya todos los fiscales habían partido para sus escuelas y no tuvimos ninguna devolución de dificultades ni de reclamo ni de ausencia de fiscales de ninguna mesa Esto habla de la construcción de una conciencia ciudadana y cuando más conciencia ciudadana hay mejor posibilidad de defender los derechos y creo que el progreso de la patria de una ciudad está vinculado a la construcción de conciencia ciudadana y el ejercicio de sus derechos